El turismo competición 2000 tenía reservada una sorpresa en 1987. Es que, faltando dos fechas para la finalización del campeonato, Ernesto Bessone con For Sierra y Juan María Traverso con Renault Fuego eran los máximos candidatos a quedarse con la corona, no sólo porque estaban adelante, sino también porque contaban con apoyo oficial. Sin embargo, Silvio Héctor Ultra con otra Coupé Fuego, preparada por Rubén Benavides, aún mantenía sus chances, incrementadas luego del destacado trabajo llevado a cabo en Río Cuarto, en la penúltima carrera de la temporada. Faltando cuatro carreras sabíamos que estábamos con posibilidades a salir campeón y habíamos hecho algunos inventos, algunas cositas, con un conjunto de gente, hacemos lo que se llamó la llanta antideriva. Ese fue el golpe mortal. Nosotros hacemos esa llanta y la ponemos en Río Cuarto, que fue la anteúltima carrera. Y nosotros teníamos un auto muy contundente. Y por esas cosas de equipo, nosotros no podíamos ganar. Realmente no pertenecíamos al equipo, pero bueno, había que trabajar realmente para un auto que tenía los mejores puntos en ese momento en el campeonato, que era el auto de Juan María, y bueno, se trabajó para eso. Eso nos permitió que no hubiera ningún tipo de condicionamiento deportivo a pelear en Buenos Aires, a que nosotros pudiéramos realmente venir a ganar a Buenos Aires. El flaco se quedó con el triunfo y con la primera posición del torneo, luego de pelear con Oltra, quien terminó detrás y mantuvo así inalterables sus posibilidades. En tanto, Bessone perdió la punta del campeonato tras abandonar por problemas con el filtro de aceite. Y de esa manera se le complicó un certamen que a mitad de año parecía ganado. Nos sentimos un poco dolidos por no haber podido ganar Río Cuarto. Queríamos ganar Río Cuarto. Y de Río Cuarto no pasamos por el taller. De Río Cuarto nos instalamos en el autódromo y ahí trabajamos. Nuestros talleres fueron los garajes del autódromo. Desde la carrera de Río Cuarto hasta la carrera de Buenos Aires. Con Bessone no lo teníamos en cuenta, Silvio. Porque realmente era que tenía posibilidades, pero tenía más diferencia de puntos. O sea que la carrera y la pelea y todo lo previo era Tito y yo. Y me acuerdo que Silvio cada tanto venía y decía no se olviden de mí, que yo también, sí, tenés razón, perdóname. Teníamos poquita diferencia entre Flaco y yo. Nada, había uno o dos puntos. Y Silvio tenía que esperar que abandonáramos y que él ganara. Obviamente se llegó a una final de campeonato en Buenos Aires, la sierra contra la Fuego. Y Silvio venía tercero, pero casi no tenía chances. Entonces no estaba en los pronósticos de nadie. Así, se llegó a la definición del título en el circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires el 13 de diciembre. Traverso con 118 unidades, tenía tres puntos de ventaja sobre Bessone que reunía 115 y 13 sobre Oltra que acumulaba 105, por lo que se esperaba una muy ajustada pelea por el uno. En ese lapso construí y probé cuatro suspensiones delanteras, dos suspensiones traseras y probábamos todos los días que se podía. Hicimos de las tres tandas del día jueves el mejor tiempo, de las tres tandas del día viernes el mejor tiempo, el mejor tiempo del sábado y nos gana Juan María en la clasificación por una décima. Cuando nos baja Juan María el tiempo, listo, rápido a salir, a tratar de bajarle el tiempo. Y se produce un accidente que por suerte fue consecuencias mecánicas. Nos tocamos con Bessone, cuando nosotros habíamos arrancado la vuelta, nos tocamos con Bessone en Ascari y rompemos mucho el auto. Trabajamos toda la noche, reparamos. Hicimos el uno de tanques llenos. Traverso largó primero y logró mantenerse en la punta, escoltado por Oltra, Cocho López y Bessone. Cerca de la mitad de la carrera, Oltra, Luis de Palma y Gairó ocupaban los tres primeros lugares, pero lo más importante era el ingreso de Traverso a boxes por la rotura de un neumático y el retraso de Bessone al despistarse por el mismo motivo. Él tenía que ganar y Bessone y yo no teníamos que sumar, o sea que él dependía de que los dos paráramos. Y era difícil pensar que los dos íbamos a parar. Y de hecho cuando paró Bessone, inmediatamente dije, bueno, listo. Y a las dos vueltas paré yo. Algunos se acordará que había distintos compuestos de gomas. Estaba la goma blanda, la goma intermedia y la goma dura. Los que elegían la goma blanda no les duraba. Nosotros a consecuencia de un trabajo en suspensión y de la llanta antideriva y de todo eso, pudimos elegir la goma 9 blanda y sabíamos que nos llegaba. Tito y el flaco eligen la goma blanda y Tito para con la goma delantera izquierda, no, el flaco para con la delantera izquierda rota y Tito con la trasera izquierda rota. Alguno puede llegar a decir, mira qué suerte, se rompieron las gomas justo de los dos que peleaban en el campeonato. Pero yo siempre digo que es injusto porque realmente se rompen a consecuencia de un muy buen trabajo que hicimos nosotros. Cuando nosotros vimos que el campeonato estaba de esa manera, salimos a buscar el 1 en tanque lleno, pero a morir, para mostrar que éramos muy contundentes, para que inclusive los demás pensaran que nos tenían que correr. Con ambos candidatos retrasados, el campeonato dio un giro definitivo y Silvio Oltra solo debió aguantar en la parte final de la competencia a Cocho López para quedarse con la victoria y de esa manera con el título. ¡El título de la capital! ¡El guitarrista va a ganar y va a ganar! ¡Va a ganar y va a ganar! ¡Y ganó, gané, ganó! ¡Ganó, gané, ganó! ¡Ganó, gané, ganó! ¡Ganó, gané, ganó! Nosotros estábamos mentalizados que salíamos campeones. Por suerte se nos dio, porque si no, no sé qué hubiera sido, pero creo que no había nada que pudiera impedirlo. Estábamos convencidos que tenía que ser así, y lo logramos. Fue un campeonato que no solamente lo ganó bien, porque en definitiva lo ganó con un equipo privado, sino que aparte a nadie le gusta perder un campeonato, de hecho a mí no me gustó, pero una vez que se te pasa la bronca, creo que a todos nos cayó bien que sirvió otra ganar ese campeonato. Él sabía que tenía todas las condiciones para ganar en la carrera, porque el auto le iba re bien, y tenía esa fe que es necesaria para salir campeón, porque sabía íntimamente que iba a salir campeón, porque no solo iba a ganar, sino que nosotros no íbamos a llegar, porque se tenían que dar las dos condiciones. Fue una demostración de fe y coraje para vencer a los equipos oficiales con una escuadra particular. De hecho, el jueves anterior a la carrera, en el programa Campeones por Canal 2, a la pregunta de quién iba a ser el campeón, contestó yo. ¿Quién va a ser, Carlito? Mirá quién va a ser el campeón, Carlos. Ese fue el momento de mayor gloria en la campaña deportiva de Oltra. Logró la corona de TC2000 superando nada menos que a Traverso y Besone, cuando casi nadie lo tenía en cuenta, pues sus posibilidades matemáticas eran realmente escasas. Silvio era de los pilotos más rápidos que conocí, aguerridos para correr y buen tipo, o sea, juntaba todas las condiciones Silvio. Y ganó, ganó el campeonato. Y lo ganó bárbaro. Era buen tipo, simpático, aparte, buen corredor. Y había hecho un año brillante. Y se merecía el campeonato, porque, no por ese día, sino por todo lo que había hecho durante todo ese año. O sea, merecía tener la chance del campeonato, y bueno, lo tuvo y lo ganó. Y te vuelvo a repetir, cuando a mí se me pasó que dije, dije, bueno, ganó Oltra, y está bien. Realmente habíamos hecho una gran amistad, porque todo eso que fue la pelea de un campeonato de la manera que lo peleamos nosotros, nosotros convivíamos mucho. Nosotros, con Silvio, Silvio manejaba el micro, y si no manejaba él, manejaba yo, y él tocaba la guitarra. Lo nuestro era una cosa... Aprender a vivir, encender siempre el fuego, malestar otra vez, en la línea completa, comenzando de nuevo.